Las páginas de estos libros recorren la ruta épica del ejército rebelde desde la Sierra Maestra hasta la entrada en Santiago de Cuba. La contraofensiva estratégica, texto del líder de la revolución, se presentó para el público camagüellano junto al ejemplar Fidel Mujer, Niñez y Familia, volumen 1. Compilación de investigadores sobre la vinculación de las féminas en tareas decisivas en el país desde 1959 hasta 1981. La contraofensiva estratégica ofrece una panorámica que Fidel brinda de la guerra, testimonio esencial para comprender después el triunfo revolucionario. En la presentación participaron combatientes de la clandestinidad, internacionalistas, miembros de la Unión de Escritores y Artistas en la provincia y estudiantes extranjeros. Estos libros constituyen materiales de referencia para la historia de Cuba. En Camagüey, Aimea Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.